Miriam, el movimiento comercial se ve perjudicado por las obras que está realizando el municipio en este sector, ¿no? Justamente en el Paseo de los Artesanos. En el Paseo de los Artesanos, sí. Bueno, hace un par de meses que iniciaron una obra, creo que están entubando el arroyo, que seguramente debe ser necesario, pero bueno, estamos ante una temporada, lo suspendieron por el tema del turismo, pero dejaron, bueno, en las condiciones que ustedes pueden ver, donde la gente no puede entrar, donde, bueno, hay materiales en obra, donde se hace imposible el acceso a la galería. Y bueno, no hablemos solamente de los comerciantes, ¿no? Que, bueno, no recibimos el flujo de turismo. También hablemos de los artesanos, que también están en el aire, no me voy a poner en ese tema, pero, bueno, es muy difícil. Bueno, vemos el barrial, ¿no?, que se hace en esta zona justamente por el tema de las lluvias. De las lluvias, o sea, se hace un barrial porque, bueno, rompieron todo, hicieron zanjas, también su trabajo, pero, bueno, cerraron y dejaron todas de ahí, así, ahí había un parque, había piedritas, había una silla, trabajo que había hecho la gente de la galería, no el municipio. Y, bueno, quedó todo un barrial donde la gente no puede entrar, no puede pisar. Es peligroso también porque cuando hiela, bueno, todo lo que ya sabemos. Y, bueno, si no nos gusta a nosotros embarrarnos, mucho menos al turismo, que no está acostumbrado a todo esto. Y la verdad que la imagen es bastante desagradable, ¿no? En algún momento los mismos artesanos comentaban que era una zona muy oscura, que por ahí los fines de semana veían muchas botellas, muchos residuos de lo que ha dejado la noche, ¿no? ¿Se sigue viendo esta situación? Se sigue viendo y está grabado porque, por lo menos, antes estaban los artesanos, en una hora determinada se prendían las luces del paseo de los artesanos, entonces, bueno, amortiguaba un poco. Ahora ni siquiera están los artesanos, no están las luces, y, bueno, lo que todo el pueblo sabe que pasa en el paseo de los artesanos, sigue pasando y más, ¿no? Que a una determinada hora hay gente que consume alcohol, bueno, se escuchan gritos, hay restos de botellas, bueno, bastante desagradable. No hablemos solamente para el turismo, para nosotros también. O sea, digamos que ya no podemos pasar por el paseo de los artesanos a partir de las 7 de la noche, es un lugar bastante desagradable y dependiendo del día y del estado de cada uno, también, ¿no? Los gritos que hasta mismo la gente cuando está acá y escucha los gritos de lo que pasa en el paseo de los artesanos, bueno, un poco se asombran, ¿no? Uno ya está acostumbrado y sabe, pero bueno, es incómodo. ¿Se vieron afectados los comercios de la galería por el flujo de gente? Totalmente afectados. Hasta hace una semana había una valla, no sé cómo se llama, esa malla naranja que impedía el acceso. Y esta valla fue sacada por nosotros, ¿sí? Y estamos esperando porque no vemos que se ha pedido que la gente del municipio venga a poner en condiciones. No han podido, no sé qué ha pasado. Pero bueno, estamos en la situación que estamos. Hasta ahora estaba vallado. Hasta dos o tres días retiramos esa valla y bueno, estamos esperando. Y bueno, estamos esperando. ¡Gracias!